¿Cómo están? Bueno, continuamos trabajando con lo que es la programación. Pero antes de entrar a cualquier pieza, quiero que dejemos claro bien lo que es la guía de material y la definición de material. Para este caso, vamos a importar un archivo tipo SLDPRT de SOLIDWORKS y vamos a traerlo. Esta ventana nos pregunta si queremos traerlo importado como fue diseñado originalmente o si queremos volverlo un sólido. Hacer un sólido nos sirve para cuando importamos una pieza y de pronto le hace falta una superficie o no está perfecta y le hacen falta pequeños detalles. Hay veces hacer sólido lo une todo y cierra estas aperturas o estas áreas donde no hay superficie. No en todas las ocasiones, pero es una buena solución. En este caso, como la pieza importa bien, vamos a importarla como original y nos aparece en pantalla. El problema que tiene esta pieza es que si nosotros la vemos no está en lo más mínimo alineado con nuestro origen 0-0 que viene predeterminado dentro de Bobcat Cam. Y en muchos programas, la mayoría de los programas de ahora no pasa esto, pero en los programas anteriores, pues tocaba mover la pieza a esa posición 0 y es un proceso bastante tedioso. En este caso, vamos a aprender a cómo utilizar nuestra guía de material y nuestra definición de material para no tener que mover la pieza en lo más mínimo y enfocarnos solamente en nuestro proceso de mecanizado. Para esto, vamos a ir a nuestro administrador Cam. Vamos a presionar Nuevo proyecto como lo hicimos antes. Vamos a dejar Fresa y definimos que es Bobcat Tres Ejes. Guía. Vamos a seleccionar este sólido. Ahora sí tenemos un sólido para más adelante compararlo con la programación y vamos a presionar Siguiente. Ahora el software ha creado un bloque y este bloque lo vamos a alinear con la pieza. ¿Cómo? Utilizando estas áreas de dirección X, dirección Y y dirección Z. La primera que vamos a alinear es nuestra dirección Y o Y, dependiendo del país en el que se encuentren, y vamos a acercarnos a esta esquina de acá y yo quiero que Y o Y vaya en la dirección de este vértice. Y una vez ya seleccioné este, ahora vamos a seleccionar el borde para X, el cual yo quiero que vaya en la dirección de este vértice. Al hacer esto, al poner las dos direcciones, tanto X como Y, cuando yo presiono Generar Material, el software ahora ha alineado nuestro material con la pieza que hemos importado. Por lo tanto, este 00 que viene predeterminado es totalmente irrelevante a nuestro proceso de programación y vamos a trabajar en base a este nuevo bloque diseñado en pantalla. Ya con esto listo, vamos a presionar Siguiente y vamos a poner nuestro origen de programación. Recuerden que nuestro origen y definición de material es diferente a nuestro 00 de programación. Para el 00 de programación, yo lo puedo poner en el centro de uno de los agujeros o lo puedo poner en el centro del material o lo puedo poner en la parte inferior izquierda. Vamos a ponerlo aquí en la parte inferior izquierda y quiero que X vaya con esta línea y quiero que Y vaya con esta línea y quiero que, en este caso, este sea mi origen. Si no quiero que mis ejes estén al revés, puedo A cambiar la dirección aquí, como lo pueden ver, de cada uno de los ejes. Entonces acá yo puedo poner X y Y cambiando la dirección de X nada más. Después de definidos, podemos cambiar la dirección. Recuerden que después de que definimos nuestro origen, hay que darle la altura de la pieza, la cual esta tiene 11 milímetros de altura en Z. Presionamos OK y al presionar OK otra vez, ahora ya tenemos nuestro origen en esta área. Por lo tanto, todos los procesos de programación van a ser en base a este 00 y en base a este tamaño de material. Por lo tanto, cuando definamos esta pieza en nuestra máquina, el material tiene que ser del mismo tamaño y la posición 00 tiene que ser definida o la definición de origen debe ser puesta en la parte inferior izquierda del material. ¿Ok? Espero que haya quedado muy claro esto, porque poder adaptar el material a la pieza es vital. No van a tener que estar trasladando, no van a tener que estar moviendo la pieza. Y si en cualquier momento yo quisiera cambiar, digamos, que el origen no lo quiero exactamente en la parte inferior izquierda, sino lo quiero en el centro, no más regreso a la operación, le doy OK y el producto ahora me pone el 00 donde yo lo quiera poner. Igual que puedo cambiar el tamaño del material o puedo cambiar cualquier proceso en cualquier momento de la programación. ¿Ok? Espero que haya quedado claro cómo definir un material en base a la pieza. ¿Sí? El siguiente proceso que vamos a hacer es cómo crear un material ya prediseñado, cómo utilizar un material que sea existente. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su tiempo y no olviden suscribirse al canal. Que esté muy bien. Hasta luego.